Ares manejará todos los recursos y adiós al rol de las EPS. Cámara aprobó casi toda la reforma a la salud de Petro. El articulado se aprobó en primer debate con la bendición de los liberales y el partido de la U, pero no recibió el respaldo de los conservadores. Ya se aprobó el cambio de las EPS y la figura de Ares como gran administrador de recursos. Con la aprobación de 117 de los 139 artículos de la reforma a la salud, la Cámara de Representantes dejó aprobado en tiempo récord el 84.2% del documento presentado por el gobierno de Gustavo Petro. La estrategia a la bancada de gobierno fue clara y efectiva. Durante 12 horas de discusión, los representantes fueron agrupando los artículos menos polémicos por bloques para ir aprobando grandes fragmentos sin la necesidad de debatir a fondo. Fue así como casi toda la reforma quedó votada por la Comisión Séptima. La discusión avanzó tanto que los congresistas ya aprobaron los puntos más gruesos de la reforma que proponían el fin del sistema de las EPS tal y como lo conocemos. En efecto, dentro de esos 117 artículos aprobados quedaron los que tienen que ver con darle dos años a las EPS para convertirse en empresas gestadoras de salud y convertir a la Ares en el gran pagador de todo el sistema de salud, por lo que las EPS dejarían de ser intermediarias con los recursos. De hecho, el articulado que más defendió la ex ministra de salud Carolina Corcho pasó derecho y sin mayores discusiones. La Ares es que la administradora de los recursos del Sistema General de Salud Social en Salud será el pagador único de los servicios de salud, con lo que se convierte en una figura poderosísima que gestionará billones de recursos al año. Durante esta jornada de un día completo de debates, la comisión séptima votó positivamente 93 artículos, una cifra bastante superior a la de las anteriores sesiones en las que apenas se habían logrado aprobar 24 proposiciones. Por ahora el debate ya está del otro lado. Este jueves el gobierno logró apoyo clave de los liberales y el partido de la U, aunque el conservador se mantuvo en su posición de bancada y votó negativamente. Debido a esas rapidez para aprobación casi todos los documentos, la oposición señaló al gobierno de estar aprobando a pupitrazo la reforma a la salud. Hay que decir que a pesar de los cortafuegos que supuestamente habían puesto los partidos tradicionales, la reforma no sufrió modificaciones sustantivas. Ninguno de los artículos hasta el momento ha sido rechazado y las modificaciones que se han hecho han sido estrictamente cosméticas. Lamentablemente nos están condenando a un monopolio estatal costoso y están destruyendo el sistema de aseguramiento de salud en Colombia, aseveró el representante Andrés Forero, miembro del Centro Democrático.